¡Suscríbete al canal! Los rescatistas confirmaron que encontraron 15 cuerpos, 13 de niñas y 2 de niños. El barco llevaba unos 40 menores. Los buzos buscaban en el río los cuerpos de los 25 desaparecidos. Los niños de la aldea de Dundegi acostumbran a cruzar todas las mañanas para ir a buscar leña al monte al otro lado del río para luego revenderla en la aldea. El estado de Sokoto es una remota región rural del noroeste de Nigeria y una de las más pobres del país. Continuamos con más comentándoles que el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue puesto en detención provisional, esto por un caso de corrupción, y al día siguiente de su inesperado arresto que desató violentas protestas en todo el país. Violentas protestas en Pakistán El arresto del ex primer ministro Imran Khan por un caso de presunta corrupción desató enfrentamientos entre los simpatizantes de su partido y las fuerzas de seguridad. Si piensan que la detención de Imran Khan nos desmoralizará, están muy equivocados. Esto ha aumentado el amor por Imran Khan en nuestros corazones. Primero yo y después mis amigos dejamos nuestros negocios y vinimos aquí. No debemos dejarnos intimidar por estos gases lacrimógenos y bombardeos. Estamos con Imran Khan, seguiremos estando y lo apoyaremos hasta la muerte. El miércoles, Khan fue puesto en detención provisional por ocho días. Su arresto se produjo un día antes, tras meses de crisis política y después de que la ex estrella del críquet acusara a los militares que tienen un gran poder en el país de haber estado implicados en un complot para asesinarlo. Su mensaje fue que es ahora o nunca para que el pueblo de Pakistán se levante contra esta ley marcial. Envió el mensaje de que si no levantamos la bandera del Estado de Derecho, entonces esta nación nunca jamás podrá defender el Estado de Derecho. No, no, no. A sus familiares y amigos, paz a su alma.